Después de la tormenta Si a Cristo de rodillas Tú se la pides Él te la da No importa que legiones El enemigo te han sufrido Si al nombre de mi Cristo Saberá tu nombre Tendrá que oír Ahora danza 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 Ahora danza Delante del Jehová Ahora danza 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 Ahora danza Delante del Jehová Después de la tormenta Si a Cristo de rodillas Tú se la pides Él te la da No importa que legiones Es el enemigo Que han sufrido Si al nombre de mi Cristo Saberá tu nombre Tendrá que oír Ahora danza 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 Ahora danza Delante del Jehová Ahora danza 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 Ahora danza Danza Delante del Jehová El día El día Señor El estudio De grabación Me ha producido Despertar Juntamente Con la pasión En el día La gloria El día El día El día El día El día Taba yo en tinieblas perdido en la maldad De muchas maneras confiar a mi De su regramación en la producción de mí Con dioses muertos hechos por manos de hombre Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, solo mi Dios Un loco de albicer, cambiando Señor La agrupación, cambiando Señor Mi Dios te aguantará Pudo cambiar mi ser En ti ganó Cuando oíó su palabra, entró mi corazón Ahora soy tu gracia Mi Dios, solo mi Dios Aleluya Pudo cambiar mi ser Tus desgracias, Padre, por haberme cambiado Cuando oíó su palabra, entró mi corazón Ahora solo adoro a Cristo Mi Dios, solo mi tesoro Un día con letra de oro Mi nombre escribió Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oíó su palabra, entró mi corazón Mi Dios, solo mi corazón Ahora solo adoro a Cristo Mi Dios, solo mi Dios 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 Un día Jesús llegó a mi ser, hasta ahora estoy feliz Y ya tengo la paz y ya tengo su amor, ahora estoy feliz Cuando entró mi corazón, me dio esa paz Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó Oiga, oiga hermano, ahora soy feliz Y ya tengo la paz y ya tengo su amor Y ya tengo su amor, ahora soy feliz porque Cristo me salvó Y ya tengo la paz y ya tengo su amor, ahora soy feliz Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque Cristo me salvó Bendiga Señor, el estudio de grabaciones, de producciones de ti Juntamente con la impresión, la energía musical en mi vida Y ya tengo la vida Mejor es luchar y no desmayar Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha se sentará con Dios el Padre por la eternidad Porque el que lucha se sentará con Dios el Padre por la eternidad Escuchemos hermana, no te quedes en medio de la luz No te quedes en medio de la suerte Porque el que lucha se sentará con Dios el Padre por la eternidad Porque el que lucha se sentará con Dios el Padre por la eternidad El que lucha se sentará con Dios el Padre por la eternidad Porque el que el que lucha se sentará con Dios el Padre por la eternidad Mejor es luchar y no desmayar Mejor es luchar y no desmayar Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará con Dios el Padre por la eternidad Porque el que lucha se sentará Con Dios nos va en la eternidad Bendiga Señor, el estudio de grabación De la producción de energía Bendiga Señor, el estudio de grabación 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 Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, pero hay otro como él Todos los días alabanza yo le canto Él es mi rey Todos los días alabanza yo le canto Juntame mi rey, pero hay otro que cantar Juntame mi rey, pero hay otro que cantar Juntame mi rey, pero hay otro que cantar Te exaltamos, porque eres nuestro bebé Él es mi rey, por cuanto yo le amo Él es mi rey, pero hay otro como él Juntame mi rey, pero hay otro que cantar 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 Y respire por cuando yo le amo No respire que hay otro como él Todos los días al amante yo le canto No respire que hay otro como él 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 Y recibe el favor que él me prometió Sí Al mismo instante yo clave al Señor Y recibe el favor que él me prometió ¡Eso es hoy! Bendiga Señor El estudio de grabación A la traducción es de ti Juntamente con el pasillo Con ríos de agua Bendiga Señor Juntamente con el bebé Irmán Hermanos Juntamente con elMeę Confía en las palabras que dijo el Señor No te dejaré ni te desampararé No te dejaré ni te desampararé No te dejaré ni te desampararé Solo tu promesa y yo les daré El Señor solo esperas que le quedara en su corazón Oiga mi hermano, oiga mi hermana No te quedes, levántate en el nombre de Jesús No te dejaré ni te desampararé Aleluya Señor, Señor Envía tu poder, Señor Sobran las puertas de cabrón Cerraba un sillón hasta el ar Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu amor Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Señor Señor Alguien. Yiver. 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 Amén. Envía tu poder, Señor Yiver. avé tu poder, Señor Yiver. Ay, Señor ¡Ay, joder, báte con usted! ¡Levántate, pueblo! ¡Ya viene tu rey! ¡Levántate, pueblo! ¡Ya viene tu rey! ¡Porque el Señor pronto viene a las nubes! ¡Levántate, pueblo! ¡Ya viene tu rey! ¡Reclura poder! ¡Levántate, pueblo! ¡Ya viene tu rey! ¡Levántate, pueblo! ¡Ya viene tu rey! ¡Ay, joder! ¡Señor, Señor! Señor, que sea la bendición de este color Eterna Si... Si tuvieras fe Estás pasando un momento difícil Si... 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 Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, el Señor te ayudará Su ánimo, 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 porque el Señor te ayudará Mira, Jesús está aquí Él está a tu lado, Él está a mi lado, mi mano, levanta, me canta Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, el Señor te ayudará Pero qué felicidad Levanta el día al poder de Dios Levanta el día al poder de Dios Levanta el día al poder de Dios Hay poder del Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!